En la placeta de la vieja barriada En la placeta de la vieja barriada Dice que sale, quítale una brujita Que yo quisiera que me saliera a mí Yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver quién va a sufrir Desearía que la pobre brujita Si llegara a caer en mi mano Dice que no va a sufrir a matar a nadie Por lo que yo me tengo pensado Para castigaría tu señor Una guachara que, para castigaría Hay que arreglaría ¡Venga conmigo! Para castigaría tu señor Una guachara que, para castigaría Hay que arreglaría ¡Venga conmigo! ¡Venga conmigo! ¡Son dos palos! ¡Venga abrere! ¡Venga conmigo! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video